Madre mía, lo que acaba de soltar Ludia, nos acaba de adelantar en una especie de vídeo muy corto, en una especie de trailer, como es el modo cooperativo y uno de los bosses más queridos quizás de Jurassic World The Game. Y es que tenemos el modo cooperativo en un vídeo muy cortito al cual vamos a reaccionar. Seguramente el martes que viene tengamos ya la actualización, mientras tanto Ludia nos alimenta esta semana con pequeñas muestras que lo único que está haciendo es subirnos el hype. Yo ya estoy que me subo por las paredes. Así que vamos a ver el vídeo y vamos a reaccionar en directo porque no lo he visto todavía, pero sí que he visto que hay una filtración que creo que se le ha escapado a Ludia y es que sale un nuevo híbrido. Ya os adelanto que es una de las cosas más épicas que vais a ver en Jurassic World Alive y en mi canal, así que este vídeo tiene que estar lleno de like, así que apoyarlo ahora mismo. Y además nos advierte con un mensaje en inglés, que os traduzco ya, que dice tu mundo a punto de hacerse más grande y es que ahora con esta nueva funcionalidad de modo cooperativo yo ya no voy a tener novia. Vale, pues comienza este vídeo, solo dura un minuto, así que le voy a dar ya. Vamos a reaccionar en directo, vamos a ver si tiene volumen. Cargando actualización. Tu mundo a punto de hacerse más grande. ¡Morte Rex! Atentos, ahora reaccionamos. Dinosaurios jefe, ahí tenemos cuatro como máximo en el equipo. Crea tu alianza, tu equipo. Atentos, a ver si os habéis dado cuenta. Ha salido un nuevo híbrido. ¿Cómo se va eligiendo? Mirad, están todos juntos en grupo. Los cuatro contra tres, o sea, vendrá con compañeros. Y hace daño a todos, supongo, a lo mejor. ¿Habéis visto ese crítico? ¿Eso qué es? ¿Pedazo de incubadoras? No he leído nada, no me he entrado en nada. Voy a tener que repetir esto. Esto es una alucina. ¿Ya está? ¡Dios! Siete del veintiuno. Voy a ver el calendario. Pues es el martes que viene. Martes veintiuno de julio de dos mil veinte. Así que no haced planes ese día que tendréis vídeo en el canal analizando más novedades de la actualización. Voy a ver otra vez, voy a visionar otra vez el vídeo y os voy a decir las cosas más relevantes. Porque es un minuto, pero a mí me va a dar algo. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Pues aquí estoy de nuevo. Ya he visto el vídeo un par de veces y os juro que hay tanta novedad, hay tanta información en tan solo un minuto que me cago en la leche, no me da tiempo. Vais a flipar. Lo volvemos a ver. Si aún se me escapa algo, quiero que abajo en los comentarios, después de haber apoyado el vídeo, me dejéis lo que se me haya escapado. Cualquier cosa que no hayas visto. Ya os digo que hay muchísima información. ¡Comenzamos! Voy a parar el vídeo en los momentos más puntuales para dar la información que se nos escapa a la simple vista. Aquí va el primer punto. Tu mundo está a punto de hacerse más grande, que es lo que he visto al principio del vídeo. Y podemos ver que nos podemos encontrar con estos bots, que no sé si será uno por semana, en plan asalto máster, pero esto va a ser una barbaridad. Seguimos. Mirad, y aquí podemos deslumbrar el primer jefe de muchos que vamos a tener, que además vendrá acompañado de híbridos o dinosaurios que le hagan de support o que le ayuden. Ojito, ¿eh? Tenemos Morten Rex. ¡Uy, Dios, que me encanta! Y ojo, que nos sale a nivel 26, quiere decir que habrán raids más difíciles de niveles 30, no van a subir el nivel todavía. Y ojito, porque nos sale 0 de 100, o sea que podemos obtener ADN, podemos tener ahora a estos jefes. Tenemos nueva categoría oficial, y es que después de híbridos únicos pasaremos a tener los Apex. Cágate el ADN y las monedas que me van a hacer falta. Por favor, ya no voy a despegarme del juego, me voy a quedar sin amigos, sin pareja, sin nadie. Solamente voy a tener a Fritopía y a un servidor, y a mi gato. ¿Dónde está mi gato? Ven aquí. Y además, tengo que destacar que la imagen está brutal. Es una especie de Rex Godzilla Morten Rex. Un nuevo Apex, un nuevo híbrido superior a los únicos. Seguimos con el vídeo. Y es que hay mucha más información. El siguiente punto es que podemos ver el menú de creación y de subir de nivel, donde tenemos a esta preciosidad, al Morten Rex de categoría Apex. Esto ya categoría Apex, esto es una barbaridad. Es otro nivel, después de los únicos. Pues vemos que abajo no aparece ningún híbrido único para fusionarlos y obtener ADN de este supervega híbrido. Así que posiblemente, o bien lo ha hecho Ludia para ocultar los híbridos y no filtrar información, o solo se puede obtener ADN de estos jefes en las raíces donde aparecen. Siguiente punto donde podemos ver que podemos crear y unirnos con nuestro equipo, con gente de cualquier parte. Da igual que sea de tu ciudad, que estéis juntos, o de tu alianza o amigos. Es una barbaridad. Podemos invitarlos. Espero que funcione bien esto. Supongo que después irán trabajando a lo largo de la semana porque esto dará problemas de salida, seguro. Y podemos ver que el Morten Rex viene a nivel de 18 con el Galimimus y el Spinosaurus generación 2. Así que viene a dar caña. Tampoco sabemos qué ataques tiene. Si tiene sangrado, si tiene un rompedor de escudos. Así que habrá que verlo en su debido momento. Y seguimos con el siguiente punto que es súper importante. Viene la filtración. Ya está. Ya está. No sé si se le ha escapado a Ludia, pero más abajo hay uno tapado con el Mr. ADN. Pero aquí se les ha filtrado un híbrido legendario. Mirar a nivel 16, él es Edafocebia. Perdón, los nervios, la emoción. La emoción de momento. Mirar la segunda línea, el híbrido legendario que nos filtra a Ludia. No sé si aposta o se les ha escapado. Ya os digo que más adelante hay otro tapado. Donde tenemos un híbrido legendario que sale al nivel 16 que se llama Edafocebia. Que viene seguramente de Linus Trancebia. Así que a mí me encanta. Parece una especie de Dimentrodon. Me encanta. Tiene una cresta. Verde azulado. Así que hasta el momento tenemos toda la información filtrada y un nuevo híbrido legendario que nos deja colar Ludia ahí para tener más emoción. Así que ya podéis estar poniendo Inos Trancebia en todos los santuarios. ¡Vamos, correr! Seguimos con el vídeo. Ahí tenemos otro híbrido tapado por Mr. ADN. Nos han tapado la imagen. No quieren mostrar el diseño. Pero el nombre es Poucaidei. ¿Del Porusaura? Es que no sé de dónde viene esto. Poucaidei. O es un nombre... La letra también está escrita distinta. O sea, creo que es para distraer. No sé si se llamará igual. Pero ya tenemos dos híbridos legendarios confirmados. Habrá más, seguro. Es una actualización muy grande. Yo repito. No es la actualización 1.15. Es la actualización 2.0 ya. Así que seguimos. Vamos a seguir viendo qué nos dicen los mensajes. Que dice elige tu criatura. Prepárate para atacar. Trabajar juntos para luchar contra los jefes de dinosaurios. Así que habrá que preparar estrategias. Ya sabéis, con las familias de dinosaurios uno se basará en estar curando. Estos están muy guapos son Raid como del World of Warcraft. Mira, empieza el combate y mirad qué guapos los laterales. Esto lo habrá puesto Ludia en el diseño. Pero mirad qué guapo como se ve. Y es que esta imagen es espectacular. Esto es espectacular. Y os prometo que yo vi hace tiempo un vídeo donde en el canal de Jurassic World Alive, de Ludia, aparecía Gaming Beaver, el youtuber de dinosaurios de habla inglesa más grande que hay. Tendrá dos millones o tres. Casi como yo. Los mismos. Igual. Le preguntaron qué le gustaría que añadieran en un futuro en el juego. Y él dijo con toda sinceridad que le gustaría ver grupos de dinosaurios pegándose entre sí. No solo uno contra uno. Pues aquí está la imagen. Gaming Beaver. Tan hecho caso. Por Dios, haber pedido algo más. Y tendremos a la derecha de la pantalla todos los iconos de nuestro equipo y del rival. Y se irán posicionando hacia arriba a quien le toque el turno. Así que podemos ver que le va a tocar primero al Tuoramolox, que lleva el turno. Segundo será el Magnapiritor. Y el último será el Raptor, que es del rival. Y además, cada dinosaurio, si tiene una habilidad de familia, grupal, esta para combar en el modo cooperativo, te sale el icono a su izquierda del recuadro del dinosaurio. Por ejemplo, el Tuoramolox tiene una subida en velocidad para todos. ¿Vale? El Magnapiritor tiene una distracción para un objetivo. El Triostronic tiene una subida de crítico para todos. Así que será que tú tienes tus ataques normales y puedes gastar esta habilidad una vez por partida o varias. Y además, podemos apreciar que el Raptor tiene familia, aunque no lo han filtrado todavía. Y vemos que su habilidad de familia en el modo cooperativo de los raptores va a ser una especie de salto con distracción para un objetivo. Sigamos viendo el vídeo, que hay muchísima información, por menos más que es un minuto. Ahí vemos cómo atacamos. ¡Dios! Coletazo del Rex. Bueno, y para terminar, vemos que hay una imagen en la que hacen un criticazo, vamos, de una barbaridad de millones de críticos. O sea, es una barbaridad. No sé si es real o lo han hecho aquí para fliparse en el vídeo. Pero sí que es verdad que hay familias que aumentan el daño y otras aumentan los críticos. A lo mejor han combado entre todos y han conseguido un daño de 26.160.128 en críticos. Vaya bestia parda que está hecho este equipo. Vaya más napiritos, ¿no? Y ahora viene lo bueno. Una vez derrotado el rival, podemos ver una tabla con la clasificación de quién más daño ha hecho. Seguramente, las posiciones. Además, nos dan una recompensa muy especial. Supongo que a lo mejor, dependiendo de la posición, recibirás más recompensas o menos. Así que, por último, podemos ver que nos darán una incubadora especial con ADN del boss. Supongo que dependiendo de vuestra posición en el combate, en daño, recibiréis más o menos ADN. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que hoy tenemos asalto máster. Así que supongo que luego, mucho más tarde, tendréis el vídeo. Así que supongo que lo haré un poco más rápido de lo normal. No le daré mucha edición. Así que apoyad mucho el vídeo este para que me emocione y os traiga más vídeos todavía. Más likes, más vídeos. Así funciona. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribirse. Y a la herido. Y yo me voy, pues, con un chasquido. ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!